Andi, feliz después de esta victoria, ¿no? Que termina, bueno, derrota que termina con el título Sí, creo, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil Creo que Alianza tiene grandes jugadores Se ha quedado respetada en el campo, que tiene muy buenos juegos Pero nada, gracias a eso, no he hecho el resultado Muy contento, he tenido mi segundo año en primera Y nada, no soy contento Importante la ventaja que sacaron en Juliaca, ¿no? Sí, creo que gracias a Dios tuvimos un buen resultado ahí en casa Para poder estar tranquilos acá Queremos hacer las cosas bien acá, pero no me salió Pero de nada, contento, he agradecido con toda la gente que siempre está aquí ¿Cuáles son tus expectativas para el próximo año? Jugar la Libertadores con BN de hecho te atrae Sí, creo que jugar la Libertadores Creo que va a ser vitrina para todos mis compañeros Esperemos hacer un buen papel y seguir avanzando Andi, una consulta En los últimos días salió algún rumor de un posible interés del Vasco Bama ¿Sabes algo tú de eso? No, creo que eso lo estamos manejando mis representantes Pero aunque lo que salga sería bueno para toda mi familia Es una opción ir al extranjero Sí, de todas maneras, ¿no? Quien no quiere ir al extranjero sería lindo poder pegar el salto allá Y nada, como te digo, esperamos que salga muy bien Un saludo para la web de Goal Perú Un saludo para toda la web de Goal Perú Muchas gracias y bendicenos Gracias